La casa de los famosos México, Sergio Mayer, le lastima el ojo a Nicola. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, el día de hoy, diferentes participantes estaban siendo entrevistados por Poncho de Nigris, en donde comentaban qué es lo que esperaban en esta última fase de la competencia. De un momento a otro, diferentes participantes, en este caso Nicola y Wendy, comentaron que el día viernes todo se puede salir de control como de costumbre, porque hay personajes que se victimizan. Por esa cuestión, a todos les tocó un poco de carrilla, incluyendo a la Barbie. Wendy dejó en claro que, recuerden que Nicola es una persona que en Perú sí tiene dinero e incluso constantemente habla de sus carros, pero posiblemente el día viernes se vaya a hacer el humilde para ganarse la empatía de la gente. No obstante, después de esto, Nicola comenzó a hacerle un poco de carrilla a diferentes concursantes que estaban a sus espaldas y, por esa cuestión, recibió un golpe con el cojín de Sergio Mayer. No obstante, lo que no sabía Sergio es que le lastimó el ojo porque los cojines, en ocasiones, no son completamente lisos y tienen cosas que son un poco más duras, ya sean adornos o cierres. Por esa cuestión, de inmediato, Nicola se levantó y, a pesar de que en un momento parecía que Nicola estaba contento, rápidamente se percataron de que le había lastimado el ojo con algo que tenía el cojín. Ante esto, Sergio de inmediato se dio cuenta, al igual que Nicola, y por ese motivo le pidió perdón. Y, a pesar de que Nicola no hizo nada al respecto y lo tomó como un juego, con esta ya sería la segunda ocasión que Sergio no tiene cuidado con su compañero, en este caso con Nicola, ya que en el caso de la crema nadie hizo nada. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones.